Ahora he deseado ver este infierno acabado, sin embargo ha regresado una lucha sin fin. Escucho un ruido a la distancia, las puertas se devoran llamas... ¿Qué habría pasado si Ymir mostraba su poder en el arco de Trust? Bueno, ¿cómo iniciaría esta teoría o este fanfic? Pues tendríamos que tener el hipotético caso en que Ymir e Historia tendrían que haberse atrapado en el cuartel general junto con Rainer, Annie, Bertol y los demás. Llegaría Jan y les preguntaría, ¿por qué no han conseguido el gas? Dice, ¿cómo íbamos a conseguirlo? ¡Su trabajo era averiguar cómo hacerlo! Bueno, cerca del cuartel, Eren, después de jurar que mataría a los tianes, se convierte en un titán. Es encontrado por Mikasa y Armin y planean usarlo para llegar al cuartel, ya que los titanes han invadido el cuartel y ya no hay ninguna esperanza, todo llegará a su fin. Así que Ymir pide al Connie que le dé un cuchillo o una navaja, así que salta, da su monólogo y se hace su titán, el titán mandíbula. Rainer, Bertol y Annie lo reconocen. Ymir mata algunos tianes hasta que en serio ya no le quedan fuerza y los titanes empiezan a ganarle. Pero cuando empiezan a ganarle, llegaría Eren en modo titán y salvaría a Ymir. Entonces, Mikasa y Armin, junto con Connie, entrarían al cuartel, recuperarían el gas y estaría todo bien hasta que en algún momento una pared del cuartel fue rota. Y Ymir habría sido lanzada por el cuartel por manos de Eren. ¿Por qué ocurre esto? Me dirán. Bien, Eren, como un titán, se dio por específico el objetivo de eliminar a todos los titanes. Así que eso no tenía ninguna discriminación. Así que atacó a Ymir de cualquier manera pensando que era un titán regular. Lo que hizo que Ymir saliera de su titán sin una mano. Le falta una mano y está por regenerarse. Mientras que mientras Eren sale de su titán, Rainer, Bertolini, que están en shock por lo ocurrido con la revelación de Ymir, planean que hay que hacer, Eren no es un titán. Y ahora, a Ymir y a Eren le harían el discurso de, ¿son humanos o son titanes? Ymir se niega a decir la verdad. Solo dice, toda su vida es una mentira. Ymir quisiera huir, pero no puede porque mientras no se regenere todavía sus dedos, no podrá transformarse. Lance sale un camionazo. Eren se transforma en un titán parcial para defenderse. Entonces, llegaría Doc Pixis y les proponería un trato. Que los mantendrá con vida, pero tienen que cerrar la brecha con esa roca. Ymir pregunta, ¿y por qué haría eso? Entonces vendría Historia. Historia, en su mirada, le diría a Ymir que sea una buena persona, que ayude, que lo haga por la humanidad. Así que Ymir lo hace. ¿Cómo es el plan? me dirán. Bien, Eren tendrá que cargar la roca y moverla hasta la brecha. Pero, para evitar costos de vidas humanas, Ymir tendrá que matar a todos los titanes que se acerquen a Eren. Eren tapa la brecha. La tapa media hora antes de que llegue el cuerpo de exparición. Por ende, media hora antes de la nochecera. Ahí, Rainer, Bartolini suben por alguna razón a la muralla. Rainer le da un discurso a Eren de, yo soy el titán blindado. Mi amigo de la derecha es el titán colosal. Annie queda en shock diciendo, ¿qué estás haciendo, Rainer? Mientras que Bartol, diciendo, aquí y ahora, Rainer. Rainer, sí, aquí y ahora. Mi casa. Atac. Rainer se convierte en titán acorazado y sujeta a Eren. Mientras que Bartol, como titán colosal, mira hacia Ymir. Ymir reacciona y sabe lo que planean hacer. Ymir se transforma por tercera vez seguida en titán. Así que Ymir se transforma en un titán más pequeño y un poco más lento. Pero sabemos algo. Por la velocidad y las guerras del mandíbula, el mandíbula podría vencer fácilmente al titán colosal. Cuando Ymir se lanza contra Bartol, Annie se transforma en titán con su gancho y ataca a Ymir. Annie endurece su nuca y sus manos y agarra fuerte a Ymir, haciéndole un abrazo de oso. Rico, que intenta atacar al titán colosal, sin éxito. Mi casa tampoco lo habría logrado. Eren, al estar recién transformado en la mano de Rainer, se transforma en un titán, esta vez de 13 metros. Enfrenta a Rainer, sin éxito. Rainer le da un golpe que lo manda fuera de Tross y Rainer baja de la muralla. Eren recuerda lo que Annie le enseñó. Hice su mayor error. Fue enseñarme a pelear. Enfrenta a Rainer con ataques de Jiu Jitsu. Eren le rompe el brazo a Rainer. Annie arranca a una cansada Ymir de su nuca. Al otro lado de la muralla, Pixie se da cuenta del titán colosal y manda a la guardia a capturar al titán colosal. Bertol, por otro lado, se da cuenta que a lo lejos está llegando el cuerpo de exploración. ¡Chime! Grita Historia. Annie se da cuenta que la guardia está cerca de Bertol. Así que Annie, con el mandíbulo en la boca, se lanza contra Bertol y hace que caiga sobre Eren y Rainer. El cuerpo de exploración observa al titán acorazado corriendo hacia ellos. Erwin ordena atacarlo y seguirlo. Todos los esfuerzos por atacarlo son inútiles. No logran hacer nada. ¿Pero qué es lo que tiene en la mano? Levi va y le derrumba un brazo cortándole las arterias. Rápidamente hay una segunda explosión. Este titán era el titán de Annie. Rainer sale de su titán. Annie agarra el titán de Eren y la otra mano de Rainer y se va corriendo. Después de esa explosión ya no se le podría seguir. Ya casi es de noche y no se podría volver a las murallas hasta entonces.